Tenemos una actualización de una historia que usted se quedó impactado el día de ayer y es que ya hoy le podemos reportar que arrestaron a esta joven en Nueva York que terminó, usted se acuerda, atropellando fatalmente a un hombre que estaba ahí en la silla de ruedas y esto por pelear con otra mujer en una tienda. Fíjese que como le decía ayer le mostramos este momento, mírenlo ahí en que estas dos mujeres empezaron a discutir dentro del negocio y fuera de ahí acabaron peleando en plena calle hasta que una presuntamente intentó atropellar a la otra y en el proceso embistió al hombre en silla de ruedas que estaba ahí solamente mirando lo que pasaba. La detenida enfrenta cargos, incluyendo asesinatos. Gracias por ver el video.